Hace 500 años consumíamos 40 gramos diarios de sal. Luego, 15 hasta la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a la heladera o al refrigerador, pasamos a consumir 9 gramos. Para terminar, aproximadamente en 2 gramos diarios, por recomendaciones de la OMS. Y a pesar de bajar un 700% el consumo de sal, la tercera parte de la población mundial tiene hipertensión. Entonces, ¿dejar de comer sal como nos recomiendan es bueno? No. Mi nombre es Darío Vejero y esto es Academia Cortex. En 1940, un paper de Lawson Wickings en Baltimore describe el caso de un chico que cuando tenía 11 meses de edad, tiene un apetito extraño por la sal. Eso decía la carta que envían los padres que explicaban que el chico rechazaba todo excepto la leche materna. Aconsejado por los médicos, los padres intentan darle galletas al chico, el cual también rechaza. Pero se dieron cuenta que pronto empieza a lamer unas galletitas que tenían sal. Y luego empieza a pedir más de las mismas. En la carta explica que cuando el chico entiende qué es lo que contenía el salero que estaba dentro de la mesa, se negaba a comer si no estaba puesto. Era muy común que meta la mano dentro del salero y luego se lo lleve a la boca. Y repito, tenía solamente 11 meses de edad. Se estima que aproximadamente consumía una cucharada por día, que eran unos 3 gramos. Y todo esto es sumado a la sal que ya tenía la comida. Basado en el peso del chico, se puede ya decir que podría estar consumiendo aproximadamente de 15 a 20 gramos de sal por día. Después de un largo tiempo, se descubrió que el deseo del paladar no era un producto de problemas que tenía este niño, sino que el cuerpo lo obligaba a ingerirlo. El chico fue internado a los 3 años de edad en el hospital. Luego de 3 días, desafortunadamente, fallece. El párrafo final del paper anuncia que el chico era un niño de 3 años y medio de edad, con tejido corticodrenal deficiente. Manifestaba varios síntomas de insuficiencia adrenal y poseía un remarcado anhelo por la sal. Parecía que el chico, mediante la ingesta diaria de sal, se mantuvo vivo gracias a su instinto. Y eso fue aproximadamente 2 años y medio. ¿Cuánto es el límite fijado por los gobiernos? Como es normal, no se encuentra información en las páginas de los gobiernos o lugares tan conocidos como el hospital italiano, indicando exactamente cuántos gramos de sal deberíamos consumir. Pero en todas las referencias comentan que es necesario bajar el consumo de sal de los mismos. En el 2005, las guías norteamericanas de la salud recomiendan tomar un límite de sodio diario de solamente 2.300 miligramos por día. Eso es tanto sodio como el que encontramos en varios pepinos. ¿Por qué se cree que reducir la sal es la mejor opción? La lógica es bastante simple. En grandes cantidades, el sodio extrae el fluido de los tejidos del cuerpo hacia la sangre, aumentando su volumen y provocando que el corazón lata más fuerte. Se estima que la ingesta de sal americana, si se reduce a 2,8 gramos de sal por día, prevendría 92.000 ataques cardíacos diarios. Y esto ahorraría 20 billones de dólares en la salud del país. Un lindo presupuesto, ¿no? Si no se reduce, el resultado es una alta presión sanguínea, la cual produce una sobrecarga al corazón. Ahora, algo que no se entiende es que la hipertensión está en auge. Hoy, uno de cada tres norteamericanos tiene problemas y tendemos a culpar todos a la sal. En Argentina, aproximadamente el 48% de la población es hipertensa. Así que vamos a ver por qué razón llegamos a esto. El peor de los enemigos que hemos tenido en estos últimos 100 años son los malos estudios científicos. Utilizamos la lógica que se utiliza en los zoológicos, es simple. Vemos que comió un animal en los últimos 500 años y respetamos su dieta. De esta forma, lo sacamos de su ambiente y no muere. Si los humanos respetamos ese principio y mantenemos la misma dieta de los últimos 500 años, en las cuales se estima que el consumo de sodio y potasio tienen una relación de 1 a 4, la cual evidentemente hoy se cambió por 4 a 1. Y además, nuestro consumo de sodio era de 8 a 12 gramos diarios. Creo que el peor enemigo de los humanos son la mala dirección de los estudios. Como te decía, el 46% de los encuestados en Argentina es hipertenso, o sea, la mitad de los argentinos. Esto no tiene lógica si se consume 10 veces menos que en los últimos 50 años. El consumo de la sal en el pasado era muchísimo más alto, probablemente por necesidad. En los años 1800 o 1900, antes de la era industrial, era de uso común para preservar la comida. Como podemos encontrar en el libro Sal, una historia mundial, conocemos que la ingesta de sal en Europa era muy alta. Durante el 1500, el consumo diario era de 40 a 100 gramos. Si lo ponemos en contexto, es lo mismo que comer dos saleros de esos que encontrás en cualquier resto hoy en día en Buenos Aires. Ahora, ¿por qué razón nadie moría de hipertensión? Si vemos, los primeros reportes de enfermedades cardíacas datan del año 1600. Desde principios de 1800, llegando a la Segunda Guerra Mundial, las sociedades occidentales consumían de 15 a 17 gramos por día. Ocho veces más de lo que consumimos hoy en el 2021. Y todo esto está basado en archivos militares. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el uso de refrigeradores desplaza a la sal como forma de mantener y preservar la comida, el consumo de la sal en casi todo el mundo baja drásticamente a la mitad, hasta llegar a 2 gramos por día. Y eso se mantiene estable durante los últimos 50 años. Pero eso es solo el principio. Si vemos este otro meta-análisis de estudios de intervención sobre personas hipertensas, la advertencia final es comparada a una dieta normal en sodio. Una dieta baja en sodio aumenta significativamente la enfermedad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, que paradójicamente son quienes más se pretende limitar la ingesta de sodio. Cuanto más obediente sea el paciente, más rápido puede acabar bajo tierra. Un meta-análisis reciente encuentra la misma curva en el caso anterior, encontrando menor mortalidad con una cantidad de sodio que dobla casi la recomendación oficial. O sea, consumís el doble y vivís el doble. A pesar de este bajo consumo de sal, manteniendo durante 50 años, la enfermedad de la hipertensión ahora es 3 veces mayor que lo que era a mediados de 1900. Si nos guiamos de acuerdo a los nutricionistas, nuestro consumo de sal es alto. Pero eso no explica por qué sigue en aumento la hipertensión. El surcoreano promedio se alimenta aproximadamente de 4 gramos de sal al día y a pesar de eso tiene los niveles más bajos de enfermedades coronarias del mundo. Este increíble libro, La solución de la sal, de Di Nicolantonio, hace una demostración de que reducir la sal no solo no es necesario, sino que además es sumamente peligroso para la salud. La sal cumple con funciones fundamentales, tanto para el corazón, para que pueda bombear la sangre de forma correcta, para la digestión estomacal, para la formación ósea. En esencial, para la comunicación de las células y la óptima transmisión de impulsos nerviosos desde y hacia los órganos, tanto como el corazón o el cerebro. Como explican en el libro The Washington Manual Endocrinology, los niveles bajos de sal pueden presentar los siguientes síntomas. Desde debilidad muscular, dolores de cabeza, letargo, taxia, psicosis y edemas cerebrales. Además, hipertensión intracranial, espasmos, coma y podría seguir una hora más. En 1913, en la provincia de Zhejiang y otros lugares de China, beber una solución saturada de sal era la forma más rápida de cometer suicidio. La gente tragaba medio litro de sal, aproximadamente 400 gramos de sal, a 250 gramos de sal, rápidamente. La única forma de que mate a alguien es consumirlo rápidamente. Por eso los europeos en el siglo 1600 podían consumir tanta sal. 100 gramos de sal es una cantidad enorme, pero puede ser procesada súper fácil por los riñones si se consume distanciada durante el día. Si el humano tuviera que restringir la sal, quiere decir que los riñones no son tan poderosos como deberían. La historia nos demuestra lo contrario. Para que nuestras células trabajen debidamente, ciertos sistemas tuvieron que desarrollarse para regular la concentración de sal y otros componentes en la sangre y fluido extracelular. Los riñones son muy importantes en este aspecto, considerando que las células no pueden sobrevivir fuera de su pequeño rango de niveles de electrolitros en el fluido extracelular. La habilidad para retener la sal y al mismo tiempo expulsar el exceso de sal es muy importante. Los mamíferos que se alimentan desde el mar, como el león de mar, nutria marina, morza y oso polar consumen grandes cantidades de sal. Y por lo que se puede ver, el contenido de sal en su sangre no es para nada diferente al de los animales terrestres. Desde nuestra perspectiva, al menos los riñones de estos animales deberían expulsar cantidades enormes de sal. Pero la fisiología básica del funcionamiento de estos riñones es casi la misma que la de los humanos. A través del proceso de osmoregulación, los niveles de agua y sodio en nuestro cuerpo están constantemente equilibrándose entre sí. Si los niveles de sodio en la sangre bajan mucho, el agua de la sangre entrará en el tejido para mantener este balance. Cuando hay un incremento de sodio en la sangre, los riñones simplemente expulsan este exceso en nuestra harina. Como es explicado en el libro Salt Fix, si los niveles de sodio en la sangre y fluidos suben, empezamos a reabsorber menos sal de los riñones y absorber menos sal de la comida, la cual estamos ingiriendo. El hígado puede avisar al intestino a reducir la absorción de sodio. Y si el sodio empieza a acumularse, nuestro cuerpo también lo expulsaría, sin causar daño por exceso de sodio, ni a la piel ni a los órganos. En el paper de 1979 de Friedrich Luft, describen un experimento donde le dan de consumir a la gente con presión arterial dosis tan altas como 87 gramos de sal, y encontraron que la excreción de la sal en la orina se acercaba al total de lo consumido. Simplemente los cuerpos pueden expulsar la cantidad sobrante. Sin creer nosotros, acá consumimos lo que es agua de mar. Y mi padre, en uno de sus intentos de mejorar su salud, empezó a consumir agua de mar. Él cuando iba a hacer deporte y volvía, era muy normal ver su gorra llena de salitre. Se veían las líneas de salitre en aproximadamente dos horas de juego. Podíamos ver cómo él quitaba todo el exceso de agua de mar que estaba consumiendo, dado que empezó a consumirla directamente en botellitas de agua. Obviamente, rebajadas, hay una medida en la cual se toma. Si querés saber más, te dejo mi entrevista con Griselda Donatucci sobre el agua de mar. El cuerpo está preparado para expulsar la sal, pero no está preparado ante el déficit de la misma. Lo increíble es que tenemos datos sobre lo producido ante un consumo bajo de sal. En un artículo de 2014 de New England Journal of Medicine, analizó los eventos de mortalidad cardiovasculares de 102.000 personas, evaluadas a través de su sodio urinario. Y tuvieron un seguimiento de aproximadamente de 3 a 7 años. El artículo concluye que un consumo estimado de sodio entre 3 a 6 gramos al día fue asociado con un menor nivel de muerte y eventos cardiovasculares. Lo importante es entender que el problema está en la falta, no en el sobrante. Comer 6 veces más la cantidad recomendada por la OMS pondría en menor riesgo tu salud que seguirlo al pie de la letra. Y para esto, la naturaleza siempre nos da un ejemplo. Los animales recorren grandes distancias para poder consumir la sal. Los elefantes derriban árboles enteros para poder sacar la sal de las raíces y los gorilas mascan madera podrida para absorber microbios salados. Ciertos animales beben la orina para poder absorber el sodio. Ya, imaginarlo. Pero esto no es nada a comparación con lo que hicieron los humanos por la sal. El libro de Mark Kurnalsky, Sal, la historia del mundo, muestra cómo la civilización fue impulsada por la misma. Las tropas romanas eran pagadas con sal y los británicos perdieron el control de sus colonias indias cuando perdieron el control de las provisiones de sal. Quien controla la sal tiene el poder. Cuando era accesible libremente, la gente consumía de 3 a 5 gramos por día. En un paper de 1936 titulado Deficiencia de cloruro de sodio experimental en un hombre, a lo largo de 7 días de sudor y dietas libres de sodio, los sujetos entraron en un déficit de sodio. Los participantes reportaron que ellos experimentaron extrema e insaciable sed. Con respecto a síntomas sobre su estado de ánimo, los sujetos reportaron pérdida de apetito, dificultad con la concentración, excesiva fatiga y una sensación general de cansancio. En un estudio de 1995 en la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, fue hecho por un grupo de pacientes con síndrome de fatiga crónica. Los pacientes fueron alentados a no restringir su consumo de sodio y se les suministró la droga fludocortisona, la cual causa que el cuerpo retenga sodio. 76% de los pacientes reportaron una favorable respuesta para esta terapia manifestando síntomas reducidos de los síndromes de fatiga crónica y mejora en casi todos sus signos clínicos. Especialmente notable fue la observación de los pacientes que también mejoraron sus puntuaciones en pruebas generales de bienestar, que probablemente mejoran su estado de ánimo. En la conclusión del estudio se descubrió que el 61 de los pacientes con síndrome de fatiga crónica se había impuesto voluntariamente a dietas bajas en sodio. Como dijo el científico chino enciclopedista del siglo XVII, Son Xingxing. Hay en el mundo cinco sabores. Un hombre no estaría indispuesto si se abstuviera un año entero de dulce, de agrio, de amargo, de caliente, pero quítenle la sal por 15 días y estará tan débil que no podrá amarrar ni siquiera a una gallina. La ansia por comidas saladas no es un indicio de que la sal es adictiva, pero muestra que el cuerpo tiene una impresionante habilidad para llevarte a consumir lo que necesita. Un estudio de 1928 en la revista americana sobre enfermedades en niños descubrió que cuando se le daba a los niños jóvenes acceso libre a una variedad de comidas naturales para elegir, escogían las que les facilitaban un crecimiento y desarrollo normal. Hubo incluso un niño raquítico por una deficiencia vitamínica que continuaba consumiendo grandes cantidades de aceite de hígado de bacalao por un periodo de 101 días. Luego de que los síntomas de deficiencia cesan, también cesa la ansia por el aceite de hígado de bacalao. La razón por la que los humanos van alrededor de un consumo de 3 a 4 gramos de sodio por día, a pesar de que la OMS urge bajar el consumo a 2.3 gramos por día, es probablemente porque sus cuerpos los empujan a adquirir cantidades de sal porque es mejor para su conveniencia. Y como te mencionaba anteriormente, un consumo de 3 a 6 gramos de sal parecería ser el rango ideal para la mayoría de las personas. Ah, para, 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 para. Y antes de seguir, necesito que abajo te suscribas. Aún así, si perdés mucho por sudar o por alguna dieta baja en calorías, es probable que este rango pueda aumentar de 4 a 7 o de 5 a 8 gramos de sodio por día. Entonces reducir o eliminar la mayoría de los productos industriales te puedo asegurar que no tendrías que preocuparte por la cantidad de sal que consumas. Es así de fácil. Recordamos que limitar el sodio reduce ligeramente la presión anterial, aunque no en todos los casos, pero también puede ser perjudicial en otros indicadores, como los triglicéridos o podría aumentar la resistencia a la insulina. Aprender y saber más sobre la sal es una historia increíble y cuanto más ahondás en el tema, sinceramente no podés creer cómo al día de hoy hay esta desinformación tan bestial. Hoy podés ponerte a investigar por cuenta propia y descubrir esto mismo que yo te estoy diciendo, tanto en estos libros como en las partes contradictorias que dicen que no hay que consumir sal. Yo recomiendo a cada uno investigar, buscar y sacarse sus propias dudas. No confiar en nadie ni nada de lo que escuchen, sino simplemente dejarse guiar un poquitito por su instinto y aprender y buscar información. No confiar en nadie. 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 Gracias.